... Por buen camino avanza la construcción del nuevo puente en la vía a la Uribe-Sevilla, obra que el gobierno departamental viene adelantando atendiendo la urgencia de movilidad presentada en la zona. Se trata de la construcción de un puente de 34 metros de luz para reemplazar el puente objeto de la urgencia manifiesta presentada en el mes de diciembre con el colapso del puente que existía aquí en la vía a la Uribe-Sevilla. La construcción del puente cumplirá con especificaciones técnicas con el fin de prevenir futuros daños. Una vez se tienen los diseños definitivos, entonces ya se procede a lo que estamos haciendo, la construcción en sí de la obra. Va a ser un puente de 34 metros de luz con cimentación profunda tipo queison para cumplir con las exigencias vigentes en el país. Mientras se pone en funcionamiento el nuevo puente, se está garantizando el paso de vehículos por el sector. Con la maquinaria que tenemos, mantener el paso sobre el río, mantenerlo en una condición que no genere daño a los vehículos y que su tránsito sea cómodo y seguro. Esta obra le dará un nuevo aire a la vía y mejorará la movilidad de la población.